Bien, estamos en la Plaza Urquiza, ustedes ven las imágenes de la cantidad de chicos que hay acá, chicos muy jóvenes, y algunos no están jóvenes también, y se preguntará qué está pasando. Bueno, realmente hoy está en marcha la inscripción, recordarán ustedes, para la Escuela de Oficios. Está con nosotros la señorita Miriam Setur, quien es referente del área de educación, bueno, para darnos precisamente algunos detalles de esta inscripción. ¿Qué tal, señorita Miriam? Gracias por recibirnos. Bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día tan importante para la gestión municipal, que es las inscripciones de nuestra Escuela Municipal de Oficios, una escuela que es de todos y todas las son jasesinos. Bueno, el año pasado comenzamos con este proyecto de creación, donde se sancionó la ordenanza, y hoy se plasma en hecho a través de las inscripciones, donde son capacitaciones laborales que están avaladas por el Consejo General de Educación, un trabajo en conjunto que venimos haciendo con Departamental de Escuelas Colón y la coordinación de jóvenes y adultos. Este año la directora nos acompaña como directora de la Escuela Municipal, la profesora Florencia Bautista, que está también ayudando a realizar las inscripciones. Vamos a comenzar con seis capacitaciones laborales, como ustedes están viendo, modisto, auxiliar contable, auxiliar en carpintería, auxiliar en construcciones tradicionales, soldador básico, que eran algunas de las demandas que teníamos en la población cuando hicimos los diferentes relevamientos territoriales. ¿Dónde va a funcionar la escuela y en distintos horarios? Porque hay gente que ya está queriendo decir, bueno, si yo quiero modisto, ¿en qué horario tengo que ir? No sé si lo tenemos en mente. Sí, nosotros lo publicamos a través de las redes de Facebook. Bueno, estamos haciendo las inscripciones a la mañana aquí y a la tarde a partir de las 17 a 19 en Plaza del Barrio El Brillante. Luego le vamos a pasar en detalle los horarios con los días de funcionamiento y también algo muy importante que queremos destacar, que es la inversión en educación. Estamos acondicionando tres espacios físicos, como es el aula satelital, como es uno de los galpones de la herrería frente a la SWIFT, y dos aulas dentro del SIC de lo Brillante, netamente con inversión de presupuesto municipal, tanto el sueldo de los capacitadores laborales y las capacitadoras, como también así los insumos y herramientas. Y eso es muy importante, porque en esta situación de pandemia, poder acceder a una capacitación gratuita, presencial, y donde los insumos y herramientas no tengan un costo para los estudiantes, es realmente importante, porque apostamos en la educación.